No me dejes con las ganas Y regálame el silencio Pero junto con tu cuerpo Quiero esta noche viajar al cielo Y es que tú a mí me provocas Sensaciones diferentes Con solo un beso de tu boca Cualquier problema desaparece Y es que eres más que mi alegría Eres mi sueño, eres mi voz Una dulce melodía que sale del corazón Y es que tú lo tienes todo Para hacerme tan feliz Tu mirada, tu sonrisa Hasta tu forma de vestir Durmiéndome a mi lado Ay, qué más puedo pedir Qué bonita mi clave De Chihuahua No me dejes con las ganas De hablarte al oído Y con solo una palabra Hacer que arda Tu cuerpo tibio Y es que tú a mí me provocas Sensaciones diferentes Con solo un beso de tu boca Cualquier problema Cualquier problema desaparece Y es que eres más que mi alegría Eres mi sueño, eres mi voz Una dulce melodía Que sale del corazón Y es que tú lo tienes todo Para hacerme tan feliz Tu mirada, tu sonrisa Hasta tu forma de vestir Teniéndote a mi lado A qué más puedo pedir Y es que eres más que mi alegría Eres mi sueño, eres mi voz Una dulce melodía Una dulce melodía Que sale del corazón Y es que tú lo tienes todo Para hacerme tan feliz Tu mirada, tu sonrisa Hasta tu forma de vestir Teniéndote a mi lado ¿A qué más puedo pedir? ¿A qué más puedo pedir? ¿A qué más puedo pedir?